¡Buenas noches, profesora! ¡Buenas noches, Anita! ¡Qué lindo el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Estuvieron románticos esta noche. Se nota que hay amor en el aire, que está fluyendo. Muy lindos los dos, verdaderamente. Aceptaron otro desafío y me encanta ver eso de ambos. Jenny, vos tenés una trayectoria infinita ya, pero igual se nota que respetás cada desafío y lo tomás súper en serio y eso cuenta y vale muchísimo. Me encantaron las voces de ambos. Me gusta que no intentan transformar sus voces. En cada presentación le ponen su propia personalidad. Eso vale muchísimo. Sentí unas inseguridades pequeñas en la letra porque, bueno, el idioma también, pero no sé si fue cuestión de idioma, fue cuestión de que se olvidaron. No sé si en esta ocasión les vi muy concentrado a ambos, entonces, porque la mayoría de la canción fue en armonía. Entonces, les noté a los dos muy concentrados en ustedes mismos. De repente, no disfrutaron de la misma manera que disfrutaron la presentación anterior. Y esto simplemente digo porque ustedes mismos dejaron una vara altísima. No quiero que eso les desmotive. Esta presentación a mí me encantó, pero quería dejar eso sobre la mesa, ¿verdad? Chicos, sigan disfrutando de cada presentación. No le tengan miedo. Josué, te quiero contar de que vos llegás a la nota alta. Porque cuando ibas a cambiar, a hacer ese salto más alto, te noté como con un poquito de miedo. Y se nota que tenés la voz ahí. No tengas miedo. Encararle de una. Pero felicidades, chicos. A mí me gustó esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Anitta. Muchas gracias. Bueno, voto secreto. Josué definitivamente es un muchacho de pocas palabras. De pocas palabras, ¿sí? Bueno, capaz que Susan de repente hace el trabajo de vocalización y le enseña un poquito. Vamos a trabajar. ¿Podemos hablar un poco más? Conmigo hablo mucho. ¿Con vos hablo mucho? Porque a qué le cuesta sacarle una palabrita acá, Josué, ¿no? A ver qué pasa. Ok. Perdón, ¿se expresa bien el chico o no? Por algo está llegando. Bueno, por algo está llegando. Bueno, señor Mesa, por favor, ¿qué le pareció la presentación? ¡Eso! Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, profesor. Qué bueno. Antes quiero agradecer, si me permiten, por favor, a Guanabana Trajes. Muchísimas gracias por la pincha de siempre. A DC Calzados también. Y también, por último, agradecer a Paranoia Dreadlock por mis rastas. Muchísimas gracias. Saludos, no, no es para todos ellos. Bueno, señor Quique, ¿qué le digo? Pásale, señor. ¡Mandú, ay, ay, ay! Señor, porque también la con su vez, señor. ¿Qué? Se con más y nada, Susana. ¿O qué niña esteja? ¿O hay poro? ¿O hay poro? No, no habla, está callado. No habla. Ahora, lo que sí quiero saber es que si vos preferís eso, guardarlo en tu intimidad, no compartir y dejarlo ahí, o lo vas a hablar en su momento. Yo creo que esta situación no es propicia ahora mismo para hablar sobre eso. Me parece que estoy más enfocado en lo que es todo ahora mismo y después cuando se dé la oportunidad, sin problema, hablar de lo que sea. Perfecto, esa es la actitud. No, cuando se dé la oportunidad, terminamos con Techi y hablamos de eso, ¿ok? Dale, ahí va a estar listo, dale, seguida. Bueno, chicos, no me quiero atender demasiado porque, bueno, el tiempo vuela. Quiero empezar diciendo, Jenny, sos una artista increíble, te admiro muchísimo, me encanta la actitud, la energía, la interpretación, toda tu magia que le pones en cada presentación, Jenny. De verdad, de corazón, congratulaciones por eso. Gracias, estoy atendiendo mucho, gracias. Se complementan muy bien ambos, se nota la tesitura amplia de ambos, se nota también la constancia que vienen, digamos, manteniendo desde el inicio de la competencia, eso es muy bueno. Y me encanta la hoja tercio pelada de Cosuelo, que tiene unos bajos súper, súper dulces. Entonces, cuando llega a los tonos agudos, no son estridentes, llega con propiedad en esos tonos agudos. Ahora, todo eso me pasó al inicio de la canción, yo decía, acá la re bien, acá rompen con todo, dije yo. Al inicio, digamos, la primera mitad, se me cayó un poquito esa energía en la segunda mitad. Entonces, a ver, quiero explicarme súper bien, no quiero fallar acá, porque es súper delicado eso. Lo voy a decir con mucho respeto a Josué, y no lo tomes a mal, porque lo voy a decir de la siguiente manera. Yo cierro los ojos, escucho cantar a Josué, y es impecable, me encanta. Ahora, abro los ojos y siento que falta algo, Josué. Siento que, a ver, falta que saque más la actitud, la personalidad. Por eso, primero destaque lo de Jenny, porque ahí le tenés a una madrina que es la mejor en eso. Y yo creo que tenés que contagiar un poco de su flow, de su energía, de su mística. O sea, contagiate de eso, empapate de eso, y le tenés a tu coach también, que en eso es la mejor, sin duda. Sentí también problemas en la letra, acá noté también lo de sacar un poco la personalidad. Y en el cambio de tono, yo quisiera chequear, obviamente lo voy a hacer cuando vuelva a casa, para que no pierda, digamos, el sabor del momento. Pero creo que tengo que chequear ahí, tuve una duda. Y pregunta, Susan, tonalidad, ¿crees que esta tonalidad fue la correcta? Sí, porque era el límite de Josué para los bajos y los altos. Ah, era ese límite, eso es lo que quería saber. Y lo mismo, para mí es, cómo, digamos, trabajar con ellos dos, porque siempre el tono que elegimos es el justo para ambos. Ok. Bueno, yo sentí que... Para los dos. Yo sentí que él puede dar más todavía en el bajo. Claro, y quizá le faltó encarar más fuerte, qué sé yo, el bajo. Claro, capaz si bajaban medio tono o un tono. Creo que ya iba a ser muy bajo. Ya no iba a llegar. Bueno, eso vos sabés perfectamente porque vos manejás su tesitora al dedillo, ¿verdad? Entonces, chicos, a ver, la nota que yo le voy a dar, la nota que yo le voy a dar ahora, es porque quiero forzarles un poquitito más a Josué. Específicamente a Josué, porque yo sé que él puede dar muchísimo más y quiero seguir viéndole en la competencia y sacando lo mejor de él. Así que ahí va mi nota. Sí, sí, sí. Vamos a ver. 3,8. Muy bien. Igual, encendelo al chico, está enamorado. De repente, hay que tener un poco de comprensión también. Está bien que fue sincero ahora y dijo lo que tenía que besar. Está enamorado también. 3,8. Bueno. A ver, Chirola, por favor, adelante. Buenas noches, amiga, amigo. ¿Cómo están? Hola, Chiro. ¿Cómo están, papi? ¿Cómo están? Hola, Chiro. ¿Cómo están? Hola, Su. Hola, Chiro. Buenas noches. Me pone contento que el programa esté generando también otro tipo de relaciones, que la gente se conozca, se conecte. Te felicito, Josué, por mantener así el lado profesional de estar ahí estable. Al mismo tiempo, no importa eso. O sea, si hay amor, grítalo. Es lo más lindo que hay en el mundo. O sea, nada es más importante que eso. Ni este programa, ni la carrera, ni la televisión, ni la gente que nos está mirando. Si está enamorado, grítenlo al cielo. Sea acá. O sea, jamás, jamás le diría, te diría lo que dice Kike, pedirle que sea tu novia acá, pero me pone contento que se estén generando ese tipo de encuentros en el programa. ¿No? ¿Qué decir, Kike? ¿Por qué está mal que le diga, que le pregunte si quiere ser la novia? Está acondicionado ahora. Me parece que le colgiste un poco. Está completamente acondicionado. Él estaba disfrutando muchísimo ese inicio de romance, el famoso empieza, ese que se están especulando. Escúchate. Felices de la vida también, según una... Pero no viste, se la re, eso, ¿sí? ¿Qué me está diciendo que no lo sabían a ver? Me mandaron al frente. A ver, no, hicieron un vivo, los de ambos, yo también, te quiero, te extraño. Me decís todo el mundo, si era el único tonto que no lo sabía, todos lo sabían ya. Bueno. Malumbo, vos sos culpable de todo esto, me te aviso, por favor. Sí, Santi. Bueno, seguimos Chiro, por favor. Hay espías de la producción, evidentemente hay espías. Josué, para mí vos sos, estaba pensando, haciendo una lista mental de los participantes, de los soñadores, varones que están participando, y para mí sos uno de los mejores del día uno, y quiero ver que sigas cultivando eso, que te concentres en lo que está pasando, más allá del programa, luego como le digo a algunos participantes, más allá del programa, o del premio, o llegar a la final, vos sos un gran artista, y tenés que empezar a incorporarlo y estar consciente de eso, ¿no? Concuerdo de que tenés dos mujeres maravillosas que te pueden inspirar y llevar muy lejos, siempre escucharlas es muy sabio, y su carrera y su trayectoria también te va a ayudar a vos a crecer en ese sentido. Jenny, no hay nada que decir. Muchísimas gracias, Chiro. Me voy a redondear. Efectivamente está muy inspirado el chico, el 4,1, bien, excelente calificación. Venimos bien, muy bien, 7,9 hasta el momento. A ver, Techi, cuéntenos, por favor. Hola, mis amores, ¿cómo están? Profe, Susan. Buenas noches, Techi. Siempre un placer. Buenas noches, Techi. Muchas gracias. Qué gusto agradar, tener esa voz que te estarrulle cada minuto y segundo en tu oído, la verdad. Bueno, te quiero contar. No, 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 pará, pará, pará. ¿Vos le quieres hacerte esa poe a Susan? No, no, no. No le quieras hacerte esa poe a Susan, en serio te digo. Demasió chiquitito. Ella está descartado del casting de la presia. Yo voy a aclarar una cosa. En definitiva, mira, me encanta la voz de Josué, pero definitivamente no es mi tipo porque tiene que ser Taurá igual que yo. Ese es el primer requisito. O sea, el candidato tiene que ser Taurá igual que yo. Si no, 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 y no, Josué, no manches, ni se ríe. No se puede. No, no. Su chico, la expresión corta. No, no, sí, definitivamente no cae. Pero bueno, vamos a irlo más. Sí, quiero comentar, Jenny, me encantó. Esta vez, de verdad, no tengo absolutamente nada que decirte porque me encantó desde que comenzaste hasta que acabaste. Tu interpretación fue magnífica, afinada. Totalmente concuerdo con Dan, además, ese pequeño detalle del cambio de tonalidad porque también ahí me saltó algo, pero luego es difícil, profe. Como que tenía aquí, ¿me entendés? Y luego el sonido de acá como que confunde y ya no sabés si vos diste bien tu evaluación, ¿me entendés? Tu evolución. Vamos a ajustar entonces eso a beneficio de los participantes. Exactamente, pero entonces dije, ah, sí es tú, porque yo también escuché y dije, ay, yo ya otra vez voy a hacer la que esté diciendo las cosas. Sí, pero es constructivo, entonces está bien para ajustar esos detalles. Pero realmente tenemos que volver a escuchar todos, eso lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasa, Josué? Porque estás en un momento, estamos ya en un momento en que tenemos que exigirte mucho más. ¿Y qué pasa? También es cierto, tu voz es tan dulce, tan armoniosa. Yo puedo escuchar un disco completo tuyo y Dios, muero, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? Al verte no me da esa misma sensación. No estás teniendo ese movimiento, ¿cómo le llaman? La expresión corporal. Y que obviamente la profe te puede enseñar. Acá tenés a otra coach, definitivamente, ¿me entiendes? Entonces, vamos a tratar de concentrarnos en eso, papi, que es lo que a mí me está faltando contigo. Porque la verdad, eres perfecto, eres muy afinado. Tu voz es hermosa, eres uno de los mejores, pero sí te hace falta eso. Y recordá que para ser mejor tenemos que ser en todo, ¿va? Eso nada más les pido, chicos. Prometo que voy a ser constante y llevarme en cuenta lo que me dijiste. Gracias. Bueno, calificación 3,8. Totalizamos de esta manera, por favor. 11,7 en lo más alto, al menos de la noche. Gracias, equipo. Muy amable. Muchísimas gracias.